Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch, tenéis el link en la descripción. Episodio 2, sigan las instrucciones, esto es muy importante el dato, eh. Atención, el juego está por comenzar. Empieza el juego. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Eh, 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 eh. Feria. Pizzas, puestos... Una noria, un circo dentro. Qué tétrico, pero gracioso. Va, 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 gente, va. El tercer juego se llama Simón dice. Toma, qué bueno, chat, sí. Ustedes deberán seguir las instrucciones después de escuchar Simón dice. Vale. El último jugador que cumpla con la instrucción de Simón será eliminado. El último. Todos aquellos que cumplan con las instrucciones de Simón pasan esta ronda. Vale. Qué gracioso cuando hace así. Es hora de comenzar el juego. Pero antes, calentemos un poco. Simón dice, dame la mano. ¡Hostia! Hay que ir hasta allí. Bueno, me voy a quedar por aquí entonces. Algo más. ¡Oh! ¿Qué? Jugador 58. Eliminado. ¿Qué? Simón dice, tráeme una manzana de caramelo. Me cago en la puta. Me cago en la puta. ¡No! ¡No! ¿Dónde está? Chicos, no puedo cogerla. Estoy adentro. ¿Cómo me salgo? Ahora, 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 ahora. ¡Lídera hecho! ¡Lídera hecho! ¡Lídera hecho! Simón dice, tráeme un algodón de azúcar y unas palomitas de maíz. Estaba una... ¡Lídera! ¡Oh! ¡Bien! ¿Qué tengo el algodón? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? Vale. Voy a salir. No puedo salir. ¿No puedo salir? Sé que no puedo salir. Sí, estoy feo. Y palomitas. Palomitas, 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 palomitas. Que bien hecho está, eh. Jugador 200. Eliminado. diferente agüero no simón dice tráeme un ticket de la rueda de la fórmula sígueme sígueme no se ve nada míralos míralos que se sigan pegando aquí y la rueda de la fortuna aquí no coño de la madre no hay que obcecarse si no encuentras un ticket en un sitio pírate estará en otro lado ya fue si no dijo simón que me metan un tiro entonces jugador 159 eliminado simón dice tráeme un taco y bueno quiero ser la primera en entregarlo no quiere ser la primera que la entregue a alguien antes no quiero ser la primera mister philip jugador 5 eliminado simón dice dame la mano ahí está no no ves ya sabía yo que íbamos a tener ahora que hacerle uno cerca lo sabía porque digo está la gente y no sé muy para allá para pelear las cosas las primeras y ahora va a pedir algo aquí al lado espursito jugador 66 eliminado simón dice una pizza y un hot dog pizza ve aquí en la mesa esta uy no quedan no hay pizza no hay pizza mira ahí está la multa a poner 44 llego 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 no llego llego la última de las últimas he llegado eh puede que ésta nos maten chicos eh he llegado a la antepenúltima puede que me maten he llegado a la 61 eh silencio silencio jugador 91 eliminado simón dice golpea a un compañero es esa tira simón dice agachense simón dice toca toca el que toca el que especifica hay que tocar chicos que cojones está pasando hermano simón dice dame la mano hermano que se acabe ya esta puta prueba por favor te lo pido eh ha muerto mucha gente eh jugador 67 eliminado ha dicho toca un globo dice tráeme una manzana de caramelo y un patito mierda me la ha quitado chicos estoy llegando tarde ahora a las pruebas me que hago a la puta estoy llegando muy tarde osea llego pero llego tarde me gustaría llegar más rápido tío no simón dame la mano oye eres tu con la cara que prepara el salto prepara el salto no se cae muy medio mundo ya sufrido los tráeme un tiquete el carrusel y una don una don una manzana de caramelo y un aro jugador 17 eliminado nooo hola 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 he cogido dos que como he suelto una que porque he cogido dos igual la palmo eh por haber cogido dos pero no es mi culpa si es que no no se ve simón dice traeme una dona unas palomitas de maíz no 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 eliminado simón dice traeme una manzana de caramelo quítese que no hay no hay no hay mal si hay si hay no no violeta jugador 163 eliminado simón dice agachense yo estaba agachada simón dice salte simón dice golpea simón dice dame la mano la han palmado casi diez personas no más de diez nooo un cajal jugador 83 eliminado simón dice traeme unas palomitas de maíz de maíz cuánto dura esto si si madre mía nooo jugador 73 eliminado si me veis las manos chas las tengo blancas de no moverlas no me corre la sangre simón dice agachense uy simón dice salte simón dice salte simón dice agachense simón dice golpea simón dice salte simón dice salte salte simón dice simón dice traeme un patito y una dona también los patos entonces hay que ir primero por los patos ya está joder dos he cogido dos patos tío me cago en la puta eh te mueres la palmo 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 joder 207 eliminado el tercer juego ha terminado uuuh uuh uuuuuh por favor vamos el juego se llama colas locas ay no vale ustedes deberán tomar una cola y llevarla puesta durante todo el juego vale si un jugador logra robarles la cola o no consigue una al inicio del juego tendrán que buscar otra o quitársela a otro jugador parkour full parkour chicos actores que cuenten con una cola al terminar el tiempo pasan esta ronda chicos esto es suerte mezclado con habilidad o intentaré a detener la habilidad pero la suerte es una cosa de azar así que si tengo a no tengo ah vale vale pensé que tenía coño qué liada son muchos minutos de chicos aquí me quedo aquí es muy complicado subir la tienes que saber tienes que saber moverte por las cuerdas o tienes que hacer parkour hasta aquí arriba vente aquí vente aquí vente aquí mira mira ven ponte en esta esquina del todo y salta a este bloque de aquí ahí estás ahí estás gracias nada nada tranquilo perdón 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 así sin querer lo siento lo siento lo siento lo siento me siento fatal ahora ahí no he tirado a alguien tío he tirado a alguien me siento fatal o sea te lo juro me siento muy mal pobrecita no sé quién es espero que tenga cola y que esté a salvo 3 2 1 vamos vamos hay bien 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 ha servido de algo el parkour los jugadores que han superado con las locas por favor diríjanse a la salida no edurne edurne no no tiene blanquita en el último momento no sigue tú ojalá gane este es otro jugador eliminado vamos a echar de menos disfruta disfruta no tío edurne vale bien chicos ha servido de algo el parkour bien ha sido una técnica xerezade no tengo amigos ahora han matado a mis dos amigas a mi grupo no tengo grupo continuará como continuará gis nada